Música 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 Toma que el rabo Yo no veo el control, no me lo tengo ni me acuerdo Voy hasta el control, me las pido lo que pueda pensar Hasta con niños que conozco y te hacen Toma que el rabo Te das cuenta de que no se puede ir así por la vida Te das cuenta de que no se puede ir así por la vida Cuando puedes Toma que el rabo